hola hola qué tal mis amigos bienvenidos a su canal red viral favini el fútbol se viste de luto grandes figuras del fútbol chileno como alexis sánchez arturo vidal ben beretton claudio bravo gary medel y eduardo vargas son uno de los jugadores que se unieron al luto por la pérdida de uno de sus grandes amigos el día de hoy en el siguiente vídeo les vamos a contar todos los detalles pero antes no olvides suscribirte al canal activa la campanita para que recibas las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de toda la actualidad del fútbol y el espectáculo en las últimas horas se dio a conocer la lamentable muerte del ídolo del colo colo e independiente el fútbol sudamericano sufrió una gran pérdida en las últimas horas se trata de walter jiménez ídolo del colo colo e independiente quien falleció a los 83 años el mandrake fue uno de los primeros extranjeros del fútbol la carrera de jiménez lo tuvo logrando éxitos en chile y argentina su etapa como jugador comenzó en las inferiores del club atlético mitre en la década del 50 para luego debutar con sólo 15 para salir campeón de primera división con 17 años fue fichado a independiente de avellaneda donde en 1960 se tituló como campeón del torneo local tras esto llegó su época de gloria en el colo colo entre 1963 y 1966 luego tuvo pasos por audax italiano deportes concepción y palestino paz en su tumba hemos llegado al final de este vídeo pero tu opinión es lo más importante para nosotros quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado o notificada de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima